En Reserva veníamos haciendo la cosa muy bien, varios chicos, y bueno, sabíamos que íbamos a tener la oportunidad, a algunos se nos dio y tratamos de aprovecharla y hoy estar en primera la verdad que es un logro muy grande para nosotros. Por naturaleza, yo siempre fui delantero, pero siempre me sentí cómodo buscando la pelota, haciéndome la pelota más atrás, y hoy Diego me está poniendo en esa función de volante, más retrasado, y trato de desempeñarlo de la mejor manera. No es lo que más me gusta, pero trato de adaptarme y creo que me está saliendo bien. Sabe que vinieron muchos refuerzos, la idea mía es tratar de estar ahí, ganarme un lugar en el banco, estar entre los 18 siempre. No, bueno, de chiquito, mis viejos siempre con la pelota y bueno, desde chiquito, desde que tenía 5 años, desde que tengo uso de razón que estoy con una pelota. Arranqué en Trebolense y nada, estuve ahí hasta los 7 años, después anduve por Las Rosas, en Alma Fuerte, estuve en Huracán de los Quirquinchos, hasta los 15 años, después estuve dos años en Grifa, anduve por todos lados, digamos. Y después volví a jugar a mi pueblo en 2012, jugué ahí en la primera, salí campeón y conseguí una prueba acá en Neubel con 17 años y quedé y hoy en día estoy acá todavía. Creo que Messi es un ejemplo para todos, como jugador y como persona también, así que creo que es el referente de todos y el ejemplo a seguir. En el último tiempo, la verdad que tuve una buena relación con Vosboda, acá en Reserva, que yo en algún momento me sentía un poco desganado y creo que él me dio un fuerte empujón y haciendo bien las cosas en Reserva me llevó hoy a estar acá. No, no, en Inferiores, acá en Neubel no era mucho hacer goles, pero últimamente sí, estuve llegando más al área, me dijeron muchas veces varios técnicos que tenía que resolver mejor, terminar la terminación, la tenía que mejorar y traté de enfocarme en eso y fue saliendo a poco y gracias a Dios dio resultado. Neubel es mantenerme en primera, seguir jugando, afianzarme y ser titular y obviamente ser campeón sería mi sueño y después lo más grande de todo sería jugar alguna vez en la selección. Me pusieron acá, desde que llegué, el técnico que estaba era Carlos Polenta y la única característica que le dio a mis compañeros era que yo era muy rápido y en forma de cargada me dijeron, bueno, dale, rayo, rayo y quedó el rayo. ¡Suscríbete al canal!